¡Hola chicos! Yo soy Ainara y bienvenidos a Tocanari. En el vídeo de hoy estoy súper nerviosa porque, como os dije en el vídeo anterior, Tocabocas subió un vídeo a su Instagram sobre una próxima localización y estoy demasiado nerviosa, chicos. Así que vamos a ver el vídeo y os contaré mis predicciones sobre esta nueva localización. Muy bien chicos, aquí estoy en Instagram, así que pues sí, vamos a ver este vídeo. Estoy súper nerviosa. Y aquí Tocabocas pone Una nueva localización está viniendo. Es como, ¿va a haber una nueva localización próximamente en Tocali World? ¿Podéis ver el futuro y decirnos qué va a ser? Comentad aquí abajo. Así que pues sí, vamos a ver el vídeo. Vale chicos, aquí ya tenemos el primer detallito. ¿Qué os parece? Si en Tocabocas pusieran, en Tocali World pusieran el sol, la luna y en esta localización, esta luna roja, sería increíble. Así que vamos a seguir viendo. Vale chicos, aquí tenemos un farolillo y según la musiquita, es algo terrorífico. Así que según yo, esta localización estará en Morning Meadows, o sea, en Praderas Matutinas, que es donde está la Casa Encantada. Chicos, aquí tenemos... Un momento, esa calabaza es súper extraña. Aquí tenemos como un prado de calabazas, tenemos aquí como un campo de calabazas. Oh Dios mío chicos, no sé qué puede ser. Un campo, ya hay un campo. Entonces, ¿puede ser un campo de calabazas? No creo, yo creo que Tocabocas pondrá algo más. No lo sé. ¿Habéis visto eso? Ese efecto de la calabaza gigante ha sido increíble chicos. Y aquí pone, Tocali World, New Location Coming Soon. Tocali World, Nueva Localización Próximamente. Vamos a verlo entero. Wow chicos, eso ha sido increíble. Me ha encantado. Y pues yo creo que es loquísimo porque si ponen el efecto del viento, va a ser increíble. Seguramente Tocabocas pues pondrá un tráiler próximamente. Así que chicos, estad muy atentos. Yo estaré súper atenta al canal de Tocabocas. Y pues esto es increíble. Vamos a ver este tráiler una vez más. Y pues estoy súper nerviosa. ¿Qué nuevos personajes habrá? ¿Habrá algún monstruo calabaza? Me encantó. Y pues el sol cambia a luna roja en esa localización. Wow, increíble. Así que... Es que fijaos, es increíble. Vale, tenemos ahí como repollos o lechugas con varias herramientas. Y tenemos otra calabaza por ahí detrás. Puede ser un campo de calabazas. Puede ser... Yo creo que va a ser... Esta localización va a ser para Halloween. Porque es muy tenebrosa. Y creo que va a estar situada en Praderas Matutinas. Que es donde está pues la Casa Encantada. Y Tocabocas no había puesto ninguna localización más ahí. Yo creo que esas están como para Halloween. O para cositas de terror. Y yo creo que esta puede estar en Praderas Matutinas. Y si no, pues en Tierras Escarolas. Así que sí, vamos a terminar de verlo. Es que es increíble el efecto. ¡Guau, chicos! Me ha encantado este pequeño vídeo. Esta pequeña pista de la próxima localización. Así que sí, ahora mismo os voy a enseñar dónde creo que se va a encontrar esta localización. Bien, chicos. Esto es Praderas Matutinas o Morning Meadows en inglés. Y pues ahí tenemos la Casa del Árbol. Entonces... ¡Oh! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Esos son calabazas! ¡Esos son calabazas con trigo! ¡Eso, eso! ¡Eso es el tráiler! Vale, chicos. Creo que medio confirmado. Estoy un 90% segura... ¿Sí? De que esta nueva localización va a estar en Praderas Matutinas. Estoy segura, fijaos. Ya existe un campo, ya existe un establo. Pero no existe un campo de calabazas. Aquí tenemos como una imagen de un campo de calabazas, chicos. Un campo de calabazas. Me acabo de dar cuenta y estoy demasiado, demasiado nerviosa y excitada, chicos. Chicos, cuando vea el tráiler me voy a... Voy a grabaros un vídeo en el estreno a ver si puedo. Y pues veréis mis primeras reacciones. Así que estad muy atentos y suscribiros y activad la campanita. Para no perderos ningún vídeo de toca boca en este canal. Así que, chicos, estoy súper nerviosa. Por favor, por favorcito, decidme en los comentarios vuestras predicciones. Y dónde creéis que va a estar, pues, básicamente, este campo de calabazas. O esta próxima localización. Esta sería la segunda opción del distrito. Es tierras escarolas o leches lands en inglés. Pero, como veis, ya está bastante completita. Y no tiene ese rollo, pues, terrorífico, así, más tétrico. Y, pues, madre mía, pues, en praderas matutinas habría ahí un poquito... Unas calabazas ahí en un sitio. Aquí lo podéis ver, chicos. Y toca boca, a veces, yo creo que ya tienen planeadas varias localizaciones. Por ejemplo, aquí podemos ver un puente con un lago. Aquí podemos ver coches. Aquí como una plazoleta. Entonces, pues, bueno, estoy demasiado nerviosa. Y como toca boca pone pequeñas pistas. Porque con varias localizaciones que sacaran atrás, pues, también pusieran pequeñas pistas. Como, pues, las termas Cloud Chill pusieran ahí como un laguito. Y, pues, aquí están poniendo calabazas. Así que sí, chicos. Aquí se termina el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle like. Suscribiros. Activad las notificaciones para que YouTube os notifique cada vez que suba un nuevo vídeo de toca boca. O el trailer de esta próxima localización. Ojalá que lo saquen pronto. Y también podéis compartir el vídeo con personas que están súper nerviosas por esta próxima localización. Con calabaza... Bueno, sí. Con calabazas. Con quien queráis. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Estoy súper nerviosa, chicos. Y recordad, si veis algún aviso de toca boca o así, recordad escribirme, pues, en los comentarios para yo estar súper atenta. ¡Chao! Sí, chicos, ya lo sé. Diréis, ¿pero Nari, no habías terminado ya el vídeo? Pues no, chicos. Quiero enseñaros un post que encontré en el Instagram de toca boca sobre esta próxima localización. Y aquí la tenemos, chicos. Como podéis ver, pone... Toca Life World Harvest Festival Coming Soon. Toca Life World Festival de la Cosecha Próximamente. Y tenemos este post tan bonito que me encanta. Así que sí, vamos a investigarlo. Por aquí tenemos este personaje cebolla. ¡Ah! ¡Es monísimo! Tenemos este personaje cebolla que me encanta. Y tiene como esta fruta que se encontraba en el parque de atracciones Boom Doom. En el parque de atracciones de Islas Tortilla. Y parece que hizo una bebida con esa fruta. Luego tenemos a esta chica con ese sombrerito de paja que parece que tiene una tartaleta hecha de calabaza. Sí, chicos, como lo oís, parece que es de calabaza. Y tenemos... No, ¿qué? ¿Eh? Este chico que parece que tiene un gorro de brujo o de mago. ¿Qué hace ese chico con un gorro de brujo? No lo entiendo. Y pues tiene, como podéis ver, pues aquí un marshmallow, un malvavisco, una nube, como lo llaméis, chicos. Y pues aquí tenemos a este zorrito tan cuqui que me encanta. Y por ahí detrás vemos como este pequeño cartel que parece yuca. Y si no sabéis qué es la yuca, pues es como una especie de patata. Y por aquí hay un chile picante. Madre mía, chicos, como podéis ver en esta localización va a haber como un montón de frutas y verduras, pues, nuevas. Y pues sí, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Eso es un trofeo de calabaza dorada? ¿Será que va a haber un concurso de tallar calabazas? ¿O estaría increíble? No puede ser. Chicos, en esta localización va a haber un nuevo crumpet. Está increíble y seguramente está escondido. Yo digo que puede estar como dentro de un árbol, dentro de una calabaza secreta o algo así, no lo sé. Y tenemos un erizo súper cute. Chicos, por si no lo sabéis, los erizos y los conejitos, que mira qué mono por aquí, pues son uno de mis animales favoritos, junto con los osos perezosos. Me encanta. Y por aquí tenemos un caballo. Y tenemos por aquí, pues, un colgante de nube y unas lucecitas por ahí. Y pues sí, tenemos esta luna roja, sol naranja, luna naranja, que parece un eclipse que es bastante típico, pues, en estas partes del año, básicamente, en el momento de la cosecha. Y pues está buenísimo. Luego por aquí tenemos, pues, más calabazas y tenemos esta velita por aquí y esta por allá. Y sí, chicos. Ah, por cierto, me encanta este detalle que ha hecho Tocaboca, que es como poner una ramita de calabaza en el logo de Tokalay World. Y pues me encanta, está increíble. Y pues sí, espero que saquen esta localización muy prontito y estaré pendiente a ver si suben el tráiler porque tengo muchísimas ganas de verlo. Pero estos posts que ponen así alargaditos, básicamente, con muchos objetos, muchas cosas para investigar y los trailers son increíbles porque te ponen mucho más excitado y mucho más nerviosa para las próximas localizaciones. Así que sí, chicos, aquí se termina el vídeo de hoy. Otra vez. Y sí, todo lo anterior. Y estad muy atentos a próximos vídeos. Así que sí, nos vemos en el próximo. ¡Chao! 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 ¡Chao!